Las cosas en la vida La palabra de Jesús Y la silla pan de vida Revitando en tu interior La semilla que ha caído Ya germina y ya está en flor Con el corazón de fiesta cantaré Ave María Ave María Ave María Ave María Desde que yo era un niño Tú has restado junto a mí Y guiado de tu mano Aprendí a decir sí Al calor de la esperanza Nunca se enfrío mi fe Y en la noche más oscura Fuiste yo No dejes madre mía Ven conmigo a caminar Quiero compartir mi vida Y crear fraternidad Muchas cosas en nosotros Con el truco de tu amor La pegaria más sencilla Cantaré Ave María Ave María Ave María, Ave María